Este martes 26 de julio le correspondía a la diócesis de San Isidro de L. General, la novena en la Basílica de Los Ángeles. Durante la homilía del obispo, Monseñor Juan Miguel Castro aprovechó para hablar de la importancia de los abuelos en las familias y darle su lugar. Es recordar este día a nuestros abuelos. Se nos ofrece la gran oportunidad para compartir sus alegrías y penas. A sabiendas, que por ellos, como dice el libro del Eclesiástico, permanece una rica herencia, su posteridad. Celebremoslo, hermanos, procurándoles diariamente horas llenas de cariño, ternura y amor en sus largas soledades. Pues, aunque hoy en día les toca ser padres de sus nietos, ante la labor de sus hijos, debemos mostrarles nuestra gratitud humana. Tristemente comprobamos que antes eran ellos a los que se visitaban. Monseñor precisó que se han olvidado de esas personas tan importantes. Nuestra sociedad ha cambiado de tal forma que hoy son los que visitan, pues los otros no tienen tiempo. Si tenemos a alguien rico en sabiduría, maestros de la vida, testigos de la tradición de la fe y personas llenas de respeto a Dios, son nuestros abuelos. De aquí, que el Papa Francisco señale, honrar a los abuelos supone un triple deber hacia ellos, acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades, dado que a veces los consideramos poco útiles a la sociedad. Desdichadamente los abuelos no son respetados en su derecho a una ancianidad digna. A ellos se les considera un sobrante descartable. Se los somete a una especie de eutanasia en cuotas. De ahí que se tiene que hacer conciencia de la manera en que estamos tratando a los adultos mayores. Les invito, queridos hermanos, a implorar a San Joaquín y a Santa Ana, y sobre todo a su maravillosa hija, María, Madre del Salvador, para que cada uno de nosotros poseamos amor para nuestros abuelos, a fin de que nuestra sociedad los acoja y los trate con cariño, respeto y amor. También aprovechó para agradecer a los sacerdotes y fieles de la diócesis de San Isidro de El General, quienes acudieron este martes a la Eucaristía. Por supuesto, ustedes también, queridos hermanos y hermanas, que han llegado a diferentes lugares. Algunos salieron muy temprano. Me decía el Padre Danilo, que se vino con sus ovejas a las 2 y 30 de la mañana para estar aquí. Pues, bendito Dios, y muchos, yo sé que han madrugado para estar aquí en este lugar. Bendito Dios, todos los que han venido, un gran número. Cabe indicar también que Monseñor Juan Miguel Castro tendrá que presidir la Eucaristía de la Vestimenta.